Llegó entre sombras la cueca que te he venido a cantar Cuando mis ojos en vano locos te buscaban en la oscuridad Canteando mis manos ciegas la firme cadera musiquera de madera de jacaranda Se estremeció entre las cuerdas como si fuera a llorar Y se durmió en el silencio de mis labios secos, cansada quizás De andar rastreando en mis sueños tu paso pequeño siempre lejos que no pudo jamás alcanzar Vino buscando tu amor pero no supo llegar Y su nombre será cueca para no bailar Solo un eco vibrando en la noche, pañuelito azul mojado de sal Y se despertó en tu ventana buscando tu almohada desolada Que tampoco me sabe olvidar Llegó entre sombras la cueca que te he venido a cantar Cuando mis ojos en vano locos te buscaban en la oscuridad Canteando mis manos ciegas la firme cadera musiquera de madera de jacaranda Se estremeció entre las cuerdas como si fuera a llorar Se durmió en el silencio de mis labios secos, cansada quizás De andar rastreando en mis sueños tu paso pequeño siempre lejos que no pudo jamás alcanzar Vino buscando tu amor pero no supo llegar Y su nombre será cueca para no bailar Solo un eco vibrando en la noche, pañuelito azul mojado de sal Se despertó en tu ventana buscando tu almohada desolada Que tampoco me sabe olvidar